Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya ¡Gracias! 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 Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir, pareja por pareja, el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada Te quiero tanto, 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 tanto amor Yo ya no puedo Yo ya no puedo Yo ya no puedo Yo ya no puedo Helelvo Yo ya no puedo Te quiero tanto Yo ya no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!